Hola soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un diario secreto de Gorgeous. Utilizaremos el papel de notas con muñequitas que estaba dentro de la agenda que os compartí hace unas semanas. Os dejaré el enlace de descarga en la tarjeta de descripción. Vamos a ello. Nuestras tapas medirán 17 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto. Junto con las imágenes de Gorgeous voy a utilizar esta colección de DCWV que se llama Midnight Berry. Entonces es un stack de 48 papeles de 12 x 12 pulgadas, 30,4 centímetros y os la enseño. La mitad de los papeles de la colección tienen foil, son súper bonitos. Cortaremos un cartón a 14 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto. Después le redondearemos las puntas. Será el marco donde irá nuestra foto de portada. A este cartón le haremos un margen interno de dos centímetros y medio más o menos y lo vaciaremos. Cortaremos un cartón a 15 centímetros de ancho. con el cutes hasta la esquina para que al cortar y luego volver el papel sobre el marco nos quede perfecto, no nos quede una curvita ni se nos rasgue el papel. Gracias por ver el video. Para forrar las esquinas redondeadas hay que recortar el papel y dejarle como un margen de un centímetro, centímetro coma tres o algo así, entonces pegamos pequeños cortecitos hacia el cartón sin llegar a tocarlo, hay que dejar esos dos milímetros más o menos para que no se vea ni se rasgue más el papel, entonces doblaremos hacia el cartón e iremos cruzando las pequeñas tiras dándole la forma redondeada. ¡Gracias! Sobre una foto de 13 x 18 centímetros pondremos un acetato de la misma medida para proteger la imagen, esto lo situaremos bajo el marco que acabamos de realizar, hay que tener cuidado de que no se vea por ninguno de los cuatro lados, previamente habremos forrado la portada de la misma manera que hemos hecho los cantos redondeados para el marco para poner encima de este marco con la foto. ¡Gracias! 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 necesitamos por lo menos 1,7 centímetros desde el canto izquierdo exterior hasta el marco para que no nos moleste al entrar la portada en la máquina vale de hecho lo ideal sería hacerme los agujeros y después poner el marco que lo que yo no hice forraremos la tapa trasera de la misma manera teniendo en cuenta que en mi caso el papel tiene rayas horizontales y tienen que quedar bien rectas cortaremos una tira de 3 centímetros de ancho por 21 y medio de alto para los bolsillos para embellecer los bolsillos hay que tener en cuenta que el bolsillo si no le damos un poco de fuelle no tendrá holgura este primero lo he hecho pegado sin doblar ningún margen y luego veis en el vídeo más adelante parece que lo he cambiado porque no podía meter nada vale cosas que pasan no 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 Gracias por ver el video. 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 Y queda muy bien una vez terminado. Yo utilizaré dos tiras porque con una sola tira no da para hacer todo el contorno. Y ya está. Es importante al hacer los cortes no llegar a cortar la tira, ¿vale? Ahí me ha quedado un poquito justo, pero hay que cortar un poquito dejando unos dos milímetros o así hasta el borde para poder girar el papel sin que se rompa. Es importante, antes de que esté totalmente seco el pegamento, meter por ejemplo una regla con los cantos redondeados o unas tijeras para que no se nos pegue el papel en ningún sitio. Como lleva bastante pegamento para que las esquinas queden bien pegado, es importante meter algo para hacer todo el contorno y que no se quede pegado. Con la cinch haremos los agujeros en todas las piezas que componen el diario, las tapas, el separador, la funda de plástico, unos dibujos que he puesto en blanco y negro para que la niña pueda colorear, unas tarjetas que son motivadoras, con frases bonitas, entonces lo que haremos es buscar el centro de cada hoja, encararlo con la marca que lleva la máquina y con 12 agujeros es suficiente para todo el proyecto. Entonces ponemos mitad con mitad y ahí troquelamos. Una vez tengamos todos los agujeros hechos, haremos los cantos redondeados en las hojas de papel del diario. Mejor hacerlo después que antes para facilitarnos encontrar la mitad de la hoja. Como los agujeros de la espiral no ocupan todo el alto del diario, cuesta un poco meter la espiral esta que es continua, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con paciencia. Yo me he ayudado con las tijeras para sujetar las hojas en la misma posición y luego poquito a poco ir metiéndola. Ir girando y cerrar. Una vez terminado de meter todos los agujeros, se corta el exceso y se remete un poquito para que no se escape la espiral. ¡Suscríbete al canal! Aquí lo que os comentaba de que el separador me ha quedado muy ancho para el número de agujeros que le he puesto. Entonces he cortado un poquito el extremo. Luego con la Big Shot he cortado las letras del nombre de la niña. Lo he plastificado todo y así queda súper apañado. Para colocar el nombre sobre el separador me he ayudado como otras veces con un rocito de cinta de carrocero o de pintor, al que previamente le he quitado un poco la adherencia pasándolo por la piel. Así ponemos las letras en recto, le pegamos la cinta, luego lo colocamos sobre el separador y nos queda recto. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, con la Cropa Dile haremos dos agujeros en la mitad de la portada, en el extremo derecho, lo más al borde posible, y pondremos un eyelet para pasar después un candadito. El candado que yo tengo es un poquito corto porque he puesto muchas hojas en el diario. Entonces ahora falta un candado con la argolla más larga. Bueno, chicos y chicas, pues así ha quedado nuestro diario secreto de Gordius. Vale, os voy a enseñar por dentro cómo quedaría. Entonces tenemos aquí el marco con la muñequita, que además es la imagen adecuada por el tema de las llaves, como os comenté en el vídeo de la agenda. Aquí tenemos un bolsillo, esta vez sí con holgura, el separador con el nombre de la niña, que irá cambiando por las páginas que según se vaya utilizando. Aquí tenemos unos preciosos dibujos de Gordius en blanco y negro para poder colorear. Aquí tenemos una funda para poner papelitos. Al final también, como quedaba muy ancho y molestaba para el cierre, he cortado un centímetro de la funda y le he puesto papel decorado. ¿Vale? También con silicona, importante. Luego unos separadores con frases bonitas de Gordius, de la página de Gordius. Aquí el diario, previamente dicho, con un montón de fotos. Aquí el bolsillo de detrás, también con holgura, importante. Y el cierre, la tapa de detrás. Aquí tenemos el candadito con la llave, con las llaves, mejor dicho. ¿Vale? Y le he hecho un colgantito. No sé si lo podéis ver bien. Con un corazón en negro y dos cuentas, una de porcelana y una de cristal. ¿Vale? El candado este queda demasiado largo. Y el primero que tenía yo llega por aquí, con lo cual no llega a las páginas. Habría que buscar un candado, lo ideal sería que fuera un candado, pues eso, por aquí, más o menos. Pero bueno, desde luego, cierra y cierra seguro. Así que vuestros secretos estarán a salvo. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales o darle like. Y pasar por aquí siempre que queráis porque traeré nuevas propuestas, nuevas ideas cada semana. ¿Vale? Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!